La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha efectuado 238 visitas de verificación y ha aplicado 37 suspensiones o apercibimientos a funerarias que incumplieron las normas dictadas por la autoridad. En la entidad hay 170 funerarias o agencias de inhumación con aviso de funcionamiento. En estas, se realizan actividades como venta de féretros, velación, preparación de cadáveres, así como traslado a crematorios y a los cementerios. De la misma forma, se encargan de tramitar exhumaciones y cremaciones. Las supervisiones de la dependencia estatal tienen que ver con que los establecimientos y sus carrozas cumplan y cuenten con medidas de desinfección en superficies, que se garantice la sana distancia y se tenga un filtro. También que los trabajadores accedan a equipo completo de protección y se apeguen a los protocolos de rescate y traslado de cuerpos. Se aclara que como medida preventiva, en todos los casos de defunción debe evitarse la velación. Desde la Subdirección de Evidencia y Manejo de Riesgos se añadió que lo que se busca es atender los compromisos adquiridos para la implementación de estrategias que permiten incidir en la disminución de casos de COVID-19 en San Luis Potosí. Noticieros Canal 7